hola todo el mundo sabe que tener callos puede ser muy desagradable no es así si te gusta la idea de cuidar tu salud te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido en el vídeo de hoy conocerás tres remedios caseros que pueden suavizar los callos o incluso deshacerse de ellos por completo los callos son una condición que se desarrollan por la fricción constante y suelen aparecer en las manos los pies o los codos aunque son más frecuentes en los pies tener callos no causa ningún dolor pero sí puede causar incomodidad y que tus pies se vean muy feos y asquerosos número 1 remoja lo en agua caliente una de las formas más sencillas de tratar los callos de los pies es remojarlos en agua caliente esta técnica de curación está muy recomendada por la academia americana de dermatología ya que la inmersión en agua caliente ablanda la zona y facilita la limpieza de la piel endurecida sin herirla y correr el riesgo de infección vierta un poco de agua caliente en una bañera si quieres añade al agua un poco de sal de epsom sumerge los pies en esta solución durante 10 minutos utiliza un cepillo suave para frotar el callo con un movimiento circular durante unos minutos aclara la piel con agua limpia para eliminar las células muertas seca de los pies y aplica una crema hidratante repite esta técnica siempre que sea necesario hasta que el callo se cure por completo número 2 vinagre de sidra de manzana también puedes utilizar vinagre de sidra de manzana para tratar tus callos el vinagre de sidra de manzana ayuda a exfoliar las células muertas de la piel y acelera el proceso de curación tiene propiedades antibacterianas que reducen el riesgo de infección empapa un poco de algodón con vinagre de sidra de manzana y ponlo sobre el callo antes de irte a la cama deja que actúe durante toda la noche a la mañana siguiente exfolia la zona afectada con una piedra pomes utiliza aceite de oliva o de coco para mantener hidratada la zona donde se encuentra el callo repítelo cada día hasta que el callo desaparezca después de exfoliar el callo con la piedra pomes aplica un poco de crema hidratante sobre la zona para mantener la piel suave y asegurar que la piel sobre el callo no se engrose demasiado antes de continuar dinos desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo a los comentarios número 3 reduce la presión en tus pies además de estos remedios naturales se recomienda que debes reducir la presión en la zona afectada para reducir las lesiones sobre el callo como decíamos hidratar la piel con cremas específicas es la clave para evitar la formación de callos además de esto usa un calzado cómodo y utiliza vendas para proteger la zona te gustó este vídeo comparte y deja tu comentario somos remedios fácil 24 hasta la próxima